Eso sí es que está gozoso Bien Vamos a ver Vamos a ver con la música Vamos a ver Así, ahí Vamos a ver un poco Bien, bien Levant, levant el culo, coño Bien, bien Bien, bien Bien, bien ¡Suscríbete! En los micrófonos les saludo a ustedes, al público presente, Javier Encarnación Montero, de la República Dominicana, para que ustedes disfruten y se sientan bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!